¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video y esta vez para que charlemos o por al menos nos hagamos la pregunta de por qué todos nuestros presidentes durante nuestra historia, la gran mayoría, desde la democracia por lo menos, han fracasado. Es decir, han fracasado rotundamente. No han podido ganarle nunca a la inseguridad, no han podido ganarle nunca a la inversión en educación y sobre todo la inflación, la inflación que tanto daño le ha hecho a Argentina. Entonces nos preguntamos por qué, porque hoy estamos en un 25 de mayo en el cual vemos a un nuevo presidente que está nuevamente con, podríamos decir, lo que tenemos como estructura, como sistema y nos preguntamos si realmente va a ser posible. Yo personalmente no creo que sea posible, pero bueno, esperemos, dejemos una luz para que esto sea posible. Y el por qué creo que es bastante claro. Mire, yo hago una comparación o una analogía y trato de al menos analizar un poco lo que es la experiencia que yo he tenido por estos lados acá en Alemania con ver cómo funciona la infraestructura política, cómo se inserta, cómo salen los candidatos para ser candidatos a gobernadores, a intendentes, a presidentes. Bueno, en el caso de acá es el primer ministro, pero en el caso de Argentina me ha llevado a una comparación que lamentablemente la conclusión no es para nada positiva. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo, como siempre lo hacemos, en un pequeño gráfico en el cual vamos a dividir. Ojo, esto no quiere decir que la democracia en Alemania sea perfecta, no, para nada. Tiene múltiples errores, muchísimos inconvenientes, pero creo que bueno, tiene otra infraestructura que nosotros deberíamos al menos pensar, ¿no? Porque muchas veces importamos cosas en Argentina que se aplican en otros países, pero lamentablemente no se tienen en cuenta muchos factores o muchas cuestiones, o muchas veces quienes lo importan lo hacen para beneficio propio. Es el caso de los políticos que sucede siempre. Mire, yo les voy a dibujar... Mire qué cosa loca, ¿no? Un árbol, un árbol, esta es la tierra, esta es la parte arriba de la... Por lo general, esto vamos a hablar del poder, ¿no? Vamos a hablar de cómo es el poder, de cómo funciona el poder. De cómo funciona el poder en algunos países y cómo funciona más específicamente en el nuestro. Bueno, acá, esto van a ser las raíces del árbol. Ustedes me dirán, pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás dibujando? ¿Vos estás totalmente loco? No, 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 para nada. Quédense y saquemos conclusiones entre todos. Si les va gustando, denle like, ya saben. Bueno, lo que tenemos acá es un árbol, como les dije, el poder político. Vamos a hablar del poder político, ¿sí? Y por qué creo que en Argentina es muy difícil que salgamos de esta situación, porque se va repitiendo constantemente. Mire, en Argentina lo que tenemos son partidos políticos que están totalmente atomizados, vamos a decir la verdad, que tenemos el PJ, ¿sí? En el cual un pequeño grupo de personas manejan el partido político. No hay una conexión con la gente, más que con los gobernadores que se van acomodando unos con otros. Son los propios gobernadores los que, en definitiva, deciden quiénes son los senadores nacionales, los diputados nacionales, quiénes son los legisladores provinciales, en fin. Toda una cuestión que no permite que la ciudadanía, ¿sí? Que gran parte de la ciudadanía que está en esta parte, se integre a este poder. Acá estamos nosotros, la gente común y corriente, ¿sí? Que deberíamos estar en las raíces del poder. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Bueno, miren, yo les hago esto, vamos a ver el Partido Justicialista, tenemos la Unión Cívica Radical, ¿sí? Que sucede exactamente lo mismo. Ustedes pregúntense por un momento, ¿cuántos años hace que estos partidos políticos no tienen una elección interna? Es decir, que los afiliados de ese partido político puedan elegir quién va a ser el candidato. Al menos que se toman en ese trabajo. Ustedes me dirán, bueno, son las elecciones que se hacen, pero todos sabemos que está totalmente amañado. Luego tenemos el PRO. El PRO, bien gracia, es decir, jamás en la vida hubo una elección interna. La libertad avanza. La última versión de la posibilidad que nos pueda llegar a salvar. Ustedes me dirán, bueno, yo les pregunto a ustedes cuándo ustedes han participado en la elección interna en la cual podían elegir quién era su candidato dentro de su partido político. Nunca. Nunca. O por lo menos todos aquellos que han estado después del gobierno. Yo creo que el último, el único gobierno que fue elegido fue el Fomzin y Menem. Creo que fueron los únicos que hicieron elecciones internas. Después no hubo más elecciones internas por A, por B, por C. Pero la realidad es que es porque a los que están adentro del partido político les conviene eso. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Primero, como yo les decía, al estar estos partidos y carecer totalmente de legitimidad, porque en realidad lo que nos hacen creer es que estos partidos políticos tienen legitimidad por el hecho de haber ganado las elecciones. No. El juego, el juego democrático, está relacionado también con poder elegir, es decir, que la mayoría de estas personas no sean sujetos pasivos, es decir, todos nosotros no andamos solamente a participar el día de las elecciones generales, sino que nosotros debemos elegir, muchos tendrán un color, un partido político. Bien. Otros tendrán otro partido político, porque, bueno, cada uno puede elegir lo que quiere. ¿Qué partido político quiere y a dónde quiere depositar su voto? Perdón, esto. Tac, tac. Bueno. En fin. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Lamentablemente, como estos partidos políticos, ninguno de los partidos políticos hace elecciones internas, no hay participación por parte de las bases. Es decir, acá se corta todo. Y, ¿qué sucede? Normalmente, los partidos, quienes son los elegidos, están acá en esta parte. Y ustedes piensen por un momento, piensen por un momento, que un árbol, que carece de raíces, porque en este momento no hay participación seria de la población, ¿qué pasa? El primer viento que viene, ¿sí? El primer viento que le da por acá, se cae. Entonces, lamentablemente, digo lamentablemente, pensamos o vemos como quien llega a la presidencia de Argentina, quien es el presidente de Argentina, tiene muy poca legitimidad y tiene muy pocas raíces. Es decir, no hay, la población no lo apoya demasiado. Sí, hay una cierta creencia, pero a poco que anda y los medios de comunicación empiezan a desfenestrar y a mostrar o las falencias que hay, porque no pueden parar la inflación, porque no pueden parar la inseguridad, por tantos problemas que ya existen, lamentablemente, esto sucede. Y hay que tener en cuenta algo muy importante también, ¿cuál es la financiación? ¿Sí? Porque la financiación, cualquiera de nosotros que estamos en esta parte, ¿sí? acá, tenemos la capacidad económica y financiera para poder financiarnos una campaña política. ¿sí? Bien. Es decir, una campaña política que lamentablemente es financiada, normalmente, ¿sí? por ciertos sectores, ¿sí? Son, vamos a hacer así, los gorditos, ciertos sectores con mucho dinero, que en definitiva lo que termina haciendo el presidente es lo que le dice esta gente, ¿sí? no hay mucha, acá no hay mucha magia, es decir, terminan haciendo lo que dice esta gente y cuando el presidente se sale un poquito de la línea a la cual le han marcado, porque obviamente, es decir, tener que financiar una campaña política por un presidente, lamentablemente el poder está totalmente menguado, obviamente, el que te paga te maneja totalmente. Por eso creo que lamentablemente nuestra democracia no tiene no tiene gran futuro, no tiene más allá obviamente de las expectativas que todos podemos tener de que queremos, ¿sí? queremos que la cosa vaya bien, que todo funcione, pero bueno, lamentablemente los presidentes siguen respondiendo a esta gente, ¿sí? siguen respondiendo a esta gente, ¿sí? y no está respondiendo acá, a esta parte, ¿por qué no responden? porque lamentablemente la gente no tiene participación dentro de los partidos políticos, es obvio, si en el partido justicialista hay 20 personajes que lo manejan, el partido radical otros 20 más, en la libertad avanza hay 1 o 2, en el pro hay 1 o 2 también, cuando mucho, es decir, ¿cuál es? díganme ustedes, más que una cuestión democrática estamos hablando de un negocio, ¿sí? porque bueno, ¿por qué se creen que apareció el PRO? ¿por qué se creen que apareció la libertad avanza? porque no tenían lugar en los otros partidos políticos y el hartazgo que tenía la ciudadanía, vamos a decir la verdad, es decir, el hecho de que hoy la libertad avanza esté gobernando, no es porque la gente los quería, sí, generaron alguna expectativa y algunas propuestas o promesas que ha hecho humila y que son de destacar, pero la verdad es que lo que lo más certero para decir es que la gente, la mayoría de la gente, el resto de los políticos, ¿sí? le genera asco, vamos a ser sincero, es decir, esto hay que hay que darse un baño, ¿sí? de este, de verdad, ¿no? porque en definitiva es eso, es decir, la gente tiene asco de los políticos, tiene asco de los políticos y entonces, es decir, la libertad avanza está allí, mi ley está allí, no es porque la gente lo caería, es porque la otra opción generaba asco, era tan simplemente, era simplemente eso, yo entiendo que hay gente que puede defenderlos por una cuestión ideológica, por una cuestión de negocios, si se quiere, porque eran empleados o porque siguen empleados todavía en un gobierno de una provincia, de un municipio que respondía a esta pseudo-ideología porque en realidad era un invento, ¿sí? que han hecho para poder dividirnos un poco y poder manejar más fácilmente la cosa, pero lo cierto es que lo que debemos tener en cuenta es que mientras nosotros no logremos ser parte, ¿sí? de la estructura de poder y donde se toman decisiones serias, va a ser imposible, es decir, el árbol se lo va a seguir llevando el viento lamentablemente. Así que bueno amigos, yo la verdad que trato de hacer un análisis más allá de no hablar tanto de un partido político de bien o mal, sino de tratar de hacer un análisis que tenga que ver con algo más, ¿no? porque ya los diarios nos cuentan siempre la misma historia, es decir, nos ponen de un lado, nos ponen del otro, pero siempre terminamos respaldando a alguien porque no podemos pensar un poco en nosotros, es decir, somos nosotros en definitiva los que tenemos que vivir mejor porque los políticos en definitiva son nuestros empleados, es decir, con nuestros impuestos les pagamos sus sueldos, tan simple como eso, ténganlo en cuenta, piénsenlo, yo creo que es una reflexión para tener en cuenta, creo que es importante que todos nos tomemos un minuto para pensar esto, para pensar de esta distribución del poder, de por qué los partidos políticos no pueden, no quieren, no logran mejorar el país, después de, estamos hablando de en el año 83 empezó la democracia y al día de hoy estamos peor, que cuando empezó todo esto, es decir, da exactamente lo mismo, vamos a borrar una cuenta nueva y da lo mismo, muchos dirán, bueno, pero los derechos, bla, 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 sí, pero lo que la gente quiere es comer, poder vivir mejor, tener una mejor vida, poder salir de vacaciones, simple como eso, es decir, ya está, la mentira, tienes patas cortas y la verdad que ha durado bastante tiempo, más de 40 años, así que bueno amigos, les gustó este video del día de hoy, denle like, suscríbanse al canal si les gusta, así somos más, este, y bueno, tenemos una mirada distinta, no solamente las que nos muestran, las que nos venden los diarios, no, este, y que le pagamos también nosotros con nuestros propios impuestos, porque de eso dependen la gran mayoría de los diarios hoy, porque bueno, obviamente en las redes sociales le han comido la torta, les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video, chao, chao, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,